Hola amigos, en este video vamos a celebrar el 2 suscriptores Estoy muy emocionado, muchas gracias que me compartan, que están siguiendome ahora Ay, estoy enfermo, no sé qué pedo Y bueno, pues en serio, muchas gracias Espero que subamos más de suscriptores para que sigamos celebrando Cada 2 suscriptores hará esto, algo famoso Y bueno, como ven aquí tenemos unos dibujos Esto vamos a celebrar Esto es como una participación de mi convivencia Como ver, oh shit, qué pedo estoy grabando Convivencia infantil Y bueno, pues, vamos a enseñar Aquí tenemos a Phineas A su amiga, a Fer Pero porque está pequeño Y apérrico, por supuesto Aquí se está imaginando Phineas algo Ahí está el carro de mi papá En serio, se los enseñaré Aún próximamente, espero que sí los puedan ver Bueno, pues sí, esperemos que sí podemos ver Y bueno, como ven, nos vamos a ver Y este es el sindicato donde voy yo Dice, convive Dice, concurso De pintura infantil Ciudad de México Vamos a tema, mejorando a mi ciudad Aquí tenemos que aquí hay demasiadas cosas Esperemos que ganemos Y si conocieron esa simple serie pequeñita Que se llama Intensamente Intensamente Bueno, como ven, aquí tenemos alegría Tristeza Una basura Temor Furia Esta Ella Y como ven, aquí también es lo mismo Uy, esto está cayendo Está cayendo Bueno, pues ya vamos a acomodarlos Haré un video próximo ahorita También Porque me estoy aburriendo demasiado Y lo lamento Que ya no voy a sacar game Voy a hacer Ya no voy a Sí voy a hacer gameplays Pero Próximamente Porque O sea, me están pidiendo más cosas Y bueno Espero que les haya gustado el video Póngale me gusta Suscribirse en el canal Y los vemos pronto Hasta luego Hasta luego Y celebramos Los dos suscriptores ¡Bravo! ¡Pum, pum, 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 pum!